¡Muy buenas a todos chicos! Aquí estamos en un nuevo vídeo y bueno, hoy os traigo Universe Sandbox 2 y vamos a hacer una cosa, diferentes maneras de destruir la tierra. ¿Cómo la destruiríais? De todas las formas, desde hacerle meteoritos hasta aumentar su temperatura al máximo, hasta meterla en un agujero negro y muchas más formas, bueno vamos a empezar. Cuando la tierra va a sufrir un intenso bombardeo de cuerpos de 200 kilómetros de radio, vamos a ver el efecto que tendría esto, 3, 2, 1, vamos. Ahí se ha colisionado uno, voy a apertar un poco más, todo, todo va a colisionar en un solo punto, vamos, boom, todo, todo, boom. Fragmentos que salen expandidos fuera de la atmósfera, pero que volverán, como podemos ver, salen afuera, 200 kilómetros, y realmente la temperatura de la tierra ha aumentado a 120 grados, están empezando a evaporar los océanos, todos los océanos, todo, fragmentos, yo diría que se podría sobrevivir aún, se podría sobrevivir aún, no sé, otro fragmento que acaba de colisionar, otro, aquí va a colisionar otro en breves, en, no sé dónde, y bueno, yo creo que 217 grados ha aumentado la temperatura, uy, temperatura, vamos a avanzar, se evaporan todos los océanos, ya no hay vida posible, todo ha muerto, avanzaremos en años, en años, ahí se vuelven a crear, se condensa todo, y tiempo, así quedaría la tierra, después de un intenso bombardeo con planetas o asteroides de 200 kilómetros. Pasamos a la siguiente manera de destruir la tierra, segunda manera de destruir la tierra, es lanzarle una tierra, vamos a hacerlo más épico, vamos a verlo de primera persona, vamos a buscar, dónde estamos, dónde está la otra tierra, aquí vendrá la tierra, y bueno, vamos a darle, ya, a ver cómo se vería, en primera persona, ahí viene la tierra, guau, es que se ve gigante, pum, guau, 700, 800, 900, 1000 grados, incluso ha desplazado la tierra, aquí hay fragmentos enormes, mirad lo que hace ese fragmento, otro fragmento enorme, se está calentando a una temperatura de 2000 grados la tierra, otro fragmento, 2500, vamos a ver lo que pasa, 4000, 4700, lo máximo que ha podido alcanzar, vamos a avanzarlo millones de años, más adelante, millones de años, 2017, 2018, 2018, ha pasado, 2019, va enfriando la tierra, vamos a enfriándola, la tierra, está aún muy caliente, y... 40, pausa, bueno, pues la tierra, se ha quedado prácticamente sin agua, pero sí, no sé si tiene agua, ¿eso es hielo? No lo sé, ha recuperado su atmósfera, y bueno, vamos a la siguiente manera de destruir la tierra, la siguiente manera de destrozar la tierra, es colisionándola contra el sol, y vamos a verlo, para que sea más épico, vamos a verlo en primera persona, ¿por qué no? Aquí está la pobre tierra, vamos a verlo desde aquí, desde Australia, vamos directos al sol, directos, 3, 2, 1, Adiós, se la han huido, se la han huido, se la han huido, no ha dejado nada, ningún rastro de la tierra, vamos a pasar al siguiente porno, lanzarle una pelota de fútbol de mil kilómetros de radio, eso es lo que vamos a hacer ahora, vamos a ver qué pasaría, va viniendo la pelota ahí, se acerca, está a menos 263 grados, pum, fragmentos, Dios, esto es una onda expansiva, que va quemando a todas las personas, todo lo que pilla a su alrededor, lo va incinerando al instante, a ver, aquí atrás, es que aquí todo ha muerto ya, es que no, mira, mira, estos siguen vivos, ¿por qué? Porque hay luz, pero se ha calentado a 100, Dios, fragmentos gigantes, a ver, a ver qué le pasa a esto, como... ¡Adiós! Ha incinerado a todo, ese fragmento de mierda, bueno, bueno, sería catastrófico, vamos a por otra. Vamos a tocar ahora las propiedades de la tierra, vamos a hacerla súper densa y súper pequeñita, a ver, vamos a reducir un poquito el tiempo, esto para que nos gire tan rápido, vale, tiene la masa de una tierra, pero el radio no quiero que se toque, no, inalterable, a ver, vamos a aumentarlo a dos tierras. Masa, dos tierras, masa, cinco tierras, vamos aumentando la masa poquito a poco, masa, diez tierras, y aumentando, quince tierras de masa, o sea, esto, ahora mismo, la tierra tiene una tierra de masa, obviamente, ahora le estamos metiendo en esa pelotita, veinte tierras, veinte tierras de masa, pero vamos a hacerlo ahora, veinte tierras de masa, en ochocientos, no, ochocientos, en quinientos kilómetros de radio, Dios, veinte tierras de masa en quinientos kilómetros, tío, no se altera, quinientos kilómetros, plop, vamos a aumentar la densidad, vamos a aumentarla a diez, hostia, esto se está jodiendo, eh, vamos a aumentarle un poquito más de densidad, hombre, vamos a ser un poco más generosos, ¿no? Radio se deja, vamos a aumentarle diez, diez gramos por centímetro cúbico, se va comprimiendo, va, cincuenta, esto no cambia, esto yo no sé por qué no cambia, no sé qué hay que hacer para que cambie, vamos a aumentar la radio a mil metros, venga, vamos a ir alterando ahí todo, joder, se ha quedado to rara la tierra, es que no tiene agua, claro, esto es lo único que le queda de agua, seguramente, pero sigue viva, pues todo sigue vivo, tenemos que hacer algo, vamos a aumentar la radio a mil kilómetros, vale, bien, densidad la quiero aumentar, vamos a poner algo raro, toma, pero si es que no me deja, bueno, vamos a poner la masa, nueve, 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 Dios, ¿qué es esto? Esto es el sol, y esto es la tierra, eh, madre mía, ¿pero qué hemos creado aquí? Vale, pues ahora lo comprimimos en un puntito, en un miligramo, ¡pop! ¡Uy! ¡Ha petado! ¡Madre mía! Y bueno, yo creo que ya está, si os ha gustado, darle like, suscribiros, favoritos, y hasta la próxima, ¡adiós!